Más invitados en las tres gracias llega Jensi Lisette Perea, ella es maquilladora profesional de una marca muy linda y está enfocada básicamente al maquillaje, al desarrollo de maquillaje para pieles negras. Y hoy nos acompaña precisamente para hablar de este tipo de maquillaje porque muchas veces sé que resulta difícil encontrar la base adecuada al tono de la piel, las sombras que pueden contrastar bonito, la calidad y cantidad de brillo que utilizar también. Entonces digamos bienvenida y te pregunto, maquillar una piel negra es distinta a maquillar una piel que tenga tonos rosados, amarillos o en qué cambia el maquillaje de una mujer. En realidad para nada, sigue siendo una piel igual que la piel de tez blanca, de tez oscura, es un tema de técnicas, ya uno aprende que si es una piel con un subtono amarillo, se trabajan esos tonos en cuanto a los productos, si es una piel blanca, de pronto colores más, se neutralizan con verdes, con violetas y así, es un tema ya técnico, pero en realidad es exactamente igual maquillar los tonos. De pronto para algunos es muy difícil como de ver de pronto esas subtonalidades, pero es un tema más técnico, en realidad es igual. A mí me pasa algo por ejemplo con el maquillaje y es que vemos que las latinas tenemos un acabado como más amarillo en la piel y muchos de los maquillajes que nos llegan a nosotras son europeos o americanos que tienen terminaciones mucho más rosas. Entonces cuando uno se las aplica queda como que, como rosada, como cari, como cari, ¿cómo es que se llama esa caricatura que es rosada? Como Peppa Pig, queda cari, ¿por qué no pega? A la hora de buscar un color de base, por ejemplo, hoy tenemos a nuestra Rosy de Supermodelo, ¿cuál es, dónde debe probar que sea la base o el pigmento adecuado de polvo que vaya a usar? Pues igual siempre los tonos de las bases se deben aplicar igual en el rostro, porque aquí es donde vamos a ver cómo va quedando la base aplicada. Entonces, por ejemplo, aquí aplicamos y hay que mirar que vaya, se vaya desvaneciendo con el tono de la piel, como ves aquí y si queda el mismo tono, allí ya encontramos el tono adecuado. Muchos ensayan en el brazo o en otras partes y no es adecuado porque los brazos siempre van a tener tonalidades diferentes al rostro, o sea, que hay que aplicarlo donde va a aplicarse el producto siempre. Muy bien, tú trajiste aquí todo un arsenal de cosas, ya la tienes mitad pinta y mitad, no, hoy es viernes, no la podemos dejar así, vamos a ir poniéndola bien linda y nos vas contando entonces tus recomendaciones. Sí, mira, lo que pasa es que voy a hablar hoy sobre todo de lo que queremos hacer, un maquillaje que nos salga rápido para el día a día. Nosotros estamos ahorita en tendencia con un maquillaje que se llama Clean Look, que se trata más que nada aplicar para quitar imperfecciones de manera rápida, entonces normalmente no se maquilla como todo el rostro de una vez, en este caso estoy neutralizando la zona de las ojeras, como te decía ahorita, la piel latina sí es más naranja, más amarilla, entonces con él lo que vamos a hacer basado en carta cromática es ir neutralizando como oscuridades, entonces nos venimos como a esta zona, por aquí también ella tiene una zona oscura, ciérrame los ojitos, en la zona del párpado que también tendemos a tener como oscuridades. Y más fácil con brochita que... Sí, con brochita, bueno hay algunos que les gusta más pues con la esponjita. Ajá, con la esponjita, pero la esponjita siempre tiene que... Con la yema del dedo. Con la yema del dedo, sí. Con la yema del dedo, hay algunos productos que son como muy... no son tan solubles y sí es preferible con la mano porque la mano calienta un poco los productos y los deja difuminar mejor, pero este como es bastante líquido, pues nos permite hacer esto. Después de haber neutralizado, simplemente es trabajar con la base sobre la piel, aplicamos... Este tipo de maquillaje Clean Look trata de un maquillaje muy transparente, es decir, un maquillaje muy ligero que parezca que no está maquillada, pero claramente lo que hacemos es cubrir... ¿Uno siempre se tiene que aplicar base? Sí, siempre no, eso depende mucho de la calidad de la piel, hay gente que solo con corregir esas zonas, si tiene una calidad de piel, ya, extiende como producto y con eso tiene. Como ven, ya aquí lo que hicimos fue emparejar, queda muy parejo el tono de la piel ya con el otro ladito y empezamos a jugar un poquito con iluminaciones, si queremos realizar como un contorno, pero volvemos a lo mismo, debe ser súper sutil porque pues de eso se trata ese... Sí, y pieles que no se vean sobresaturadas, sobrecargadas, sino que como que menos es más, ¿cierto? Exacto, en este momento menos es más, de hecho muchas técnicas pues van a... son trabajadas y son muy elaboradas, pero tratan de llegar a una apariencia... Tratan de llegar a una piel natural, de que se va de todo. Sí, muchas veces como un timbo es eso, pensamos como que, ay no, pero es un maquillaje muy fácil porque es natural, no, igual hay que aplicar técnicas para cubrir ciertas imperfecciones. Yo hablaba de eso hoy con el peluquero, justamente con Ricky, de la Sala de Belleza Oscar Henao, muchas gracias, que vino hoy a cepillarme. Y yo decía, no Ricky, a mí me gusta el peinado, como que hace de cuenta que no viniste, o sea que se vea, si es liso, liso, sin mucho pelo para arriba, ni nada de eso, si es crespo, unas ondas suelticas, y me dice, eso es, todas buscan naturalidad, pero todo lo que hay que hacer para que se vean bien naturales. Exactamente, exactamente, y pues la idea es que yo creo que también con tanta época la tecnología se trata también como la gente quiere volver a las raíces, entonces hasta en el maquillaje podemos encontrar eso. Totalmente, ahí va polvo, a sellar polvo. Aquí ya sellé con polvo y estoy aplicando un contorno porque no significa que se deje de usar, lo que hay que tratar es que no parezca que tienes contorno aplicado. Le está llamando la tía, le está viendo el programa. Tía, hola. ¿Tú nomás arriba del color de la piel? Aquí le estoy aplicando un tonito más arriba para hacer ese contorno de manera que se vea muy sutil con respecto al maquillaje y le genere las facciones, pero muy delicado, como que es así. Y en cuanto a tonos de sombra, estamos manejando tonos muy armónicos, entonces ya se ve que por ejemplo aplican el tonito café, y entonces sobre ese aplican un shimer también café, un shimer son los que son como brillanticos, y eso permite que se vean naturales, pero a la vez elaboradas pues para el día a día. Pues es para pieles jóvenes, ¿cierto? Las que ya pasamos cierta esto nos vemos más viejitas con mucho brillo, ¿en la piel o no? No, al contrario, la piel madura cuando uno la trabaja, se trabaja que sea más jugosa, porque si no se ve acartonada, porque obviamente uno con el tiempo empieza que las paticas, que no sé qué, entonces al contrario, uno le trata de dar jugosidad para que rellene. Jugosidad. 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 Ajuaja. ¿Qué colores en sombra para las pieles morenas recomienda? Pues es que en realidad yo soy partidaria, no sé si me vayan a matar mis compañeras de que cualquier color se puede usar, yo he visto mujeres que a veces dicen que el azul para una piel, pero bien aplicado, se ve espectacular, igual también soy de las que me gustan mucho los nude, que muchos dirán, ah, queda muy fondo entero, me encantan todos esos tonos, y ya iluminarlo con los productos adecuados, entonces la verdad yo soy partidaria de que todos los colores aplican para todos, bien aplicado. Bueno, mientras vas aplicando entonces las sombras, ¿vas a seguir con las sombras o con qué? Sí, voy a seguir con sombritas. Nos cuentas, pregunta interna, ¿cómo hacer con las pieles que tienen los poros muy abiertos? Principalmente son los poros acá, en esta sección acá donde se ven más abiertos, y que se aplica la base, el polvo y se quedan como viendo ahí los... Pues para eso existe, uno, todo es a base de cuidado de piel, yo siempre he pensado que todo se debe solucionar desde adentro para afuera, entonces trabajar con productos que rellenen, que hidraten, si tienes piel oleosa hay productos adecuados para rellenar sin aplicar oleosidad, o si al contrario se tiene piel seca, lo mismo, y a partir de ahí también manejamos lo que se llaman primers, que también dependiendo del acabado que se quiera, hay primers que dicen directamente para rellenar poros, hay primers que dicen para quitar brillo, hay primers que son para dar brillo, entonces... Entonces uno necesita eso, una sección de Excel, sí o no, maquillaje, todo el Excel, va con esto, va con aquello, listo. Exactamente, hay muchas cosas. En la labor uno termina llenándose un montón de maquillaje que no le sirve, por eso es importante siempre buscar adecuado y no llenarse solo por moda, es que está de tal marca y solo porque es una marca ya la compran, sino que hay productos que no necesitan tanta marca o tanto renombre, y que son buenos y que sirven para la persona. Claro, a veces por ejemplo esas paletas de maquillaje que son gigantes, que tienen no sé, 60 colores de sombra, yo no lo ve y... Yo no tengo. Y de los 60 termino usando los mismos tres. Y nunca los uso. Los mismos tres. Ahí entonces, con el mismo dedo estás aplicando parpado móvil. Sí, estoy en el parpado móvil aplicando, apliqué primero una base que fue oscura, que de hecho era un labial y lo usé como sombra, y sobre ese apliqué este que ya sí es una sombra líquida, por lo que te decía ahorita, se trata de que la piel quede como muy jugosa hasta en el tema de las sombras, es como a lo que se tiende, para darle un poquito más de iluminación y de brillo, pues a la mirada de Rosy. Rosy, ¿para dónde irá este fin de semana? No sé, pero que no me la hajen enseñar. ¿A dónde irá a caer este globo? ¿A dónde irá a caer este globo el fin de semana? Entonces, por ejemplo, aquí estamos aplicando, le voy a aplicar un tono rosa, volvemos a lo mismo, se dice que el rosa es más para pieles blancas, pero como ven, pues bien aplicado y que tenga como el subtono abajo, con tendencia amarillo, pues ya no se le va a ver a ella raro. Y hace ver como un aspecto como de salud, como de la sanidad, de salud. Mira qué linda, se ve hermosa la piel ahí. Oigan, han admirado mucho a Rosy. Sí. Sí, ha sido un excelente modelo, un excelente modelo. Además que tiene una piel muy sana, como les decía, lo más importante siempre es de adentro hacia afuera, así que eso es lo que siempre va a permitir. No, los que cinco es una cosa bárbara. Ay, es cierto que sí. Pero sí. Hay que cuidar la piel a todas las edades, definitivamente. Pero cuando todavía hay colágeno hay que aprovechar, muchachas, de ahí para allá empiecen. Yo estoy en campaña de no luchar tampoco con... Ay, no, no hay que ayudar. Sí, cuidarse, pero hay también. Hay que ayudar a hacer Luchi, o sea, si no hay colágeno hay que comer colágeno. ¿Hay que qué? Hay que comer colágeno. Claro, ustedes no saben cómo... Nos están borotando. No, cómo nos están borotando. Ustedes no saben en dónde está el colágeno. Usted va a ser una viejita verde. Yo ya vi, tal sabía que las viejitas a veces se vuelven morbositas. Así va a ser usted. No, pero déjenme terminar la idea y es que uno come colágeno. Es de verdad, uno bota por decir el pollo, los huesos del pollo, de ahí se hace colágeno. De las cáscaras del huevo, de ahí sale colágeno. Hay que comer colágeno. ¿Coma cáscara de... No, eso tiene todo un proceso. De verdad, en estos días veía con las cáscaras de huevo, se les quita la membrana, se ponen a secar y una vez que estén secas se muelen a tal punto de que quede un polvito. Ese polvito sirve como colágeno. ¿Y dónde lo viste? Lo vi a esta niña que tiene una línea de champú que trabaja todo el tema natural, que ella es muy por el lado de todo natural y estaba mostrando una de las formas del colágeno. Sí. Ya. Ahí. Ahí está. Vela. Y eso se come porque es que todo depende de lo malicioso que es el ser humano. Es que todo depende también de quién viene la información. Bueno, ¿te fuiste ya de brillito en los labios? Sí, también una de las que está en tendencia ahora es mantener los labios más jugosos. Hubo una tendencia en una época de todo mate, todo mate. De hecho, yo creo que hoy estoy de mate. Igual las tendencias están y van y vuelven y las tendencias son de que se aplican cuando se necesitan. Igual hay unas tendencias también que pasaron de moda, pero para un evento pues igual uno lo va a utilizar. Claro, y que puede que hay tendencias que no le van a todo el mundo y todo el mundo no es para todo. Entonces, uno saber conocerse también y sacarse provecho, digamos, resaltar lo más bonito de cada quien. Igual yo siento que hay un beneficio en las mujeres afro y que estamos hablando de eso. Y es que tendemos a ser de pómulos grandes, de labios carnosos, pieles muy lindas. Entonces, mucha gente también no entiende por qué le tiene tanto miedo a maquillar estas pieles. Y en realidad, en general, yo siento que son pieles muy sanas, muy saludables, con colágeno, normalmente pocas arrugas. O sea, son pieles de perfectas, mejor dicho. Yo diría que el éxito de un buen maquillaje, sin importar el color de piel, es encontrar la base ideal. Porque uno ve a muchas mujeres que comienzan con la base y se ve de una la diferencia aquí. Y uno dice, no, no halló su base. Yo creo que cuando uno encuentra su base o la que es ideal, ya de ahí para adelante, ya juegue con lo que quiera. La base creo que es el principio y el final del éxito del maquillaje. Bueno, en realidad yo me voy más por la preparación. Me parece que es el ideal porque de hecho hasta una base uno la puede envenenar un poquito. Si la quiere más mate, si la quiere más jugosa, si la quiere más rúscura, si la quiere más clara. Pero, exacto, pero como tal, la preparación de piel y como dice ya, conocerse. Y también muchas veces, muchas mujeres, por ejemplo, piel seca, pero quieren siempre estar mate. Eso va a generar acortonamiento en la piel. Entonces también entender ese tipo de procesos para cuando se aplique en el maquillaje les quede como de eso. Y eso va desde hidratarse muy bien, hacer ejercicio. Protector solar. Alimentarse, protector solar, casi que hasta en la noche. Porque la verdad que este sol está golpeando muy, muy fuerte. Y obviamente el paso a paso, entonces, para preparar la piel ideal, sin mencionar marcas de productos, ¿qué debería tener? ¿Qué me pongo? ¿Una tónica o un michelar? ¿Qué uso? ¿Listo? ¿Una michelar? ¿Una cosa de eso? ¿Una agua michelada? ¿Una agua michelada? ¿Una agua michelar? ¿Vieron que ella empieza? ¿Vieron cómo está? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo dije agua michelada? Yo dije, desde ya me tienen preparada el michelar en mi casa, desde ya, se me faltó hoy. Ya, oigo, tónica, porque es el tónico para la piel y ella, tónica de la gin tónica. Ah, de la gin tónica. Todo esto es fama, solo es fama, muchachos. Sí, bueno, el ideal para mí es que tengan un jabón adecuado, que siempre se limpien, el maquillaje es muy importante. También un hidratante con torno de ojos, hidratante para la piel. Algunas que nos gusta más la piel, más jugosa, yo me aplico aceites también, que me ayuden a hidratar aún mucho más. Y de ahí en adelante, al otro día, en el día, manejar protectores solares me parece importantísimo, tanto para no dejar marquitas de acné, ni marquitas, pues, de la edad, ni signos del sol, para proteger de un cáncer de piel. Y de ahí también hidratar y aplicar los contornos de ojos de día, o sea, productos es lo que hay. Excelente. ¿Tu Instagram, cómo es? ¿Tus redes sociales? Yeye Makeup, allí pueden encontrar servicios de maquillaje y también las hacerse uso con información en cuanto a maquillaje. Yeye con Y los dos. Sí, Y-E, Y-E, M-K-P, guión bajo. A ver, si nos lo ponen ahí, porfa, ahí está, ahí está, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar, para que lo tengan ahí listo. Exactamente. Ajá, y tienes también algo, ¿hace cuánto te dedicas al tema del maquillaje? Pues bueno, en realidad, como he venido aquí otras veces, tengo una marca de maquillaje y desde ahí me instruí para también entender los productos que iba a vender, entonces, más o menos de hace 10 años para acá, lo vengo manejando. Ahí está, entonces, el Instagram, precisamente, de nuestra invitada, a quien le agradecemos muchísimo que hoy haya venido a acompañarnos, que haya dejado tan linda la Rosy, le falta la pestañina, nada más. Sí, le falta la pestañina, listo, muchas gracias. José, que estén muy bien, buena tarde. No me lajen encerrar, Rosy, después de esto. Venga, mis...